¿Qué es la marcha del 15 de noviembre? ¿Qué es la marcha del 15 de noviembre? Es importante recalcar que nos solidarizamos con otras luchas, tanto que sean a nivel nacional como a nivel internacional. Nos parece que existe un enemigo en común y que es necesario organizarnos en conjunto en contra de esas políticas represivas. Por otra parte, denunciamos la instrumentalización del cuerpo de las mujeres manifestada, por ejemplo, en la explotación de las mujeres policías por parte del gobierno en un intento de pantomima para tapar la represión. Nos parece que esto es absolutamente repudiable y lo denunciamos públicamente. Y bueno, eso sería como lo general. Luego, la asamblea. Los invitamos también el jueves 22 de noviembre a las 4 pm a una asamblea abierta, diversa y horizontal en la Plaza 24 de Abril de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.